El próximo sábado 22 de septiembre, en las instalaciones del Colegio Arturo Rosenbluth, ubicadas en Avenida Constitución, número 215, en la Colonia Los Ángeles, se llevará a cabo la sexta edición del Torneo de Ajedrez Tigres del Tablero, organizado por la Unión de Ajedrecistas de Guanajuato. Este torneo es para toda la familia y contará con las categorías Libre, Aficionados, Juvenil B Sub-18, Juvenil A Sub-15 e Infantil Sub-12. Las inscripciones van desde los 50 hasta los 250 pesos y habrá premios como dinero en efectivo, tableros, relojes, libros y revistas de ajedrez. Los organizadores de este evento invitaron a la ciudadanía a participar en este deporte que cada vez cobra mayor interés entre los jóvenes. Es una invitación abierta, todo aquel que quiera jugar ajedrez, lo esperamos el sábado 22 de este mes, septiembre, el torneo empezará a 10.30 de la mañana, primera ronda, antes de sus inscripciones, hay una agenda rural y después jugamos y jugamos para estar acabando con las premiaciones 5.45. Es en un solo día, los animamos a participar, hay diferentes categorías, Sub-12, Sub-15, Sub-18, Aficionados, también estará la categoría Libre para los jugadores más fuertes. Así que en todos los niveles podemos jugar, el evento incluye desde los más pequeños hasta los más grandes, es un evento familiar y con muchísimo gusto estamos ahí para servirles, las inscripciones pueden ser ese mismo día o antes con un servidor y en el Colegio Arturo Rosenbrook también, pero estamos ya listos para empezar el torneo y empezar a disfrutar de esta gran fiesta de ajedrez. Para mayor información, comunicarse al teléfono 461-140-7268.